Hola, mi nombre es Marlene Barberena, tengo 25 años y soy de Nicaragua. Bueno, Marlene es una chica súper trabajadora, súper persistente. Voy a la escuela y estoy estudiando comunicaciones. Evidentemente en el futuro quiero ser una periodista, por eso también estoy aquí participando en el concurso de la estabilidad latina. Bueno, en mi tiempo libre me gusta ir al gimnasio. Tengo que ponerme en forma, ya ustedes saben, para poderme ver bien para ustedes. Definitivamente me gusta ir a la playa, yo vivo en la Florida. Soy de la Florida, nací en Miami, entonces ir a la playa e ir al gimnasio. Si tengo que escoger a un juez, definitivamente escogería a Hummel. Yo sé que ustedes tal vez van a pensar que estoy loca, pero yo pienso que Hummel me sacaría a mí exactamente todo lo que tengo y me convertiría en la próxima reina de nuestra vida latina. Soy Marlene Barberena y tengo en mis manos el boleto para Miami. Así que ya saben, síganme por aquí en YouTube y representando a Nicaragua. ¡Vamos, Nicaragua!